¡Suscríbete al canal! Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección Primer Contacto Ya sabéis, esa sección que tenemos en el canal para traeros vídeos para presentar los juegos, recomendaciones, etc. Y bueno, si estáis al tanto del canal, veréis que un suscriptor llamado Álvaro me hizo un regalito que traje en un unboxing Y bueno, pues he decidido traer un Primer Contacto de uno de los regalitos que me hizo Álvaro Que fue este Castlevania Advance Collection, que es una recopilación de los tres Castlevania de Game Boy Advance Ya sabéis, Aria of Sorrow, Armonia of Dishonan y el Círculo de Moon Y de primer tenemos este Castlevania Vampir Kiss, ¿vale? Drácula X en tierras americanas Y que bueno, se nos presenta como una recopilación de los cuatro juegos Bueno, no voy a decir remasterizados porque en realidad no están remasterizados Pero al menos están recopilados y tienen alguna mejoría mínima que ahora pasaré a comentaros Bueno, como pasó con la colección de Castlevania Que ya traje un vídeo al canal hace tiempo La Castlevania Anniversary Collection Bueno, pues se tratan de recopilaciones con cambios mínimos La verdad, no vais a ver unos gráficos remasterizados Ni filtros ni demás Son los juegos base con alguna mejoría de control y poquito más ¿Vale? Es esta recopilación Al igual que lo fue la otra De hecho, hasta los menús yo diría que son casi los mismos Bueno, vamos a empezar Y os muestro un poquito lo que trae esta Advance Collection Que bueno, como veréis Pues aquí tenemos Castlevania Circo de Moon Que solo los he probado un poquito nada más Este ni siquiera lo he arrancado, que es Armonia of Dishonan Aquí tenemos Aria of Sorrow Y como os dije, tenemos el Vampir Kiss Que es Castlevania Drácula X Fuera de tierras europeas Como bonus ¿Vale? Y luego tenemos una galería Que vamos a entrar Aquí veis un poquito que hay la galería Bueno, pues Para todos aquellos que sois fan de Castlevania Y os gustan Como en mi caso, por ejemplo Pues vienen unas cuantas ilustraciones Aquí por ejemplo de Circo de Moon Aquí tenéis a Drácula, por ejemplo A Nathan, nuestro protagonista Bueno, ahora veremos un poquito los tres juegos ¿Vale? Son imágenes de todos los juegos Estas son las cartas ¿Vale? Ahí tenemos a Yuste A Liddy Masim ¿Vale? El comerciante La muerte Drácula Aquí tenemos a Los protagonistas de Arrio Sorro ¿Vale? Aquí tenemos a Soma Y bueno, de Vampir Kiss También vienen algunas ilustraciones ¿Vale? Y las caráctulas De las personas japonesas ¿Vale? Están muy chulas Y aquí las versiones Creo que estas son las versiones americanas ¿Vale? Y luego me parece que vienen también efectivamente las europeas Que como veis A ver dónde está el zoom El zoom está... Ahí Como veis Viene en español El demonio sigue ahí Año 1830 En un histórico castillo A las afueras del imperio de Austria Un ser demoníaco Que se une al poder de la oscuridad Hasta empezando a resucitar Desde su destierra Bueno Veis que vienen hasta las carátulas europeas ¿Eh? Lo cual está muy bien Igual Este también viene en español Entre distintos idiomas Y el área igual Porque estos juegos en Europa Salieron multi... Multi idioma, ¿no? Multi 5 Se dice Bueno, multi 5 Si son 5 idiomas Multi 3 Si son 3 El conde malvado ha vuelto Y está en busca de sangre fresca Haré lo suficiente Valiente para entrar en el castillo Si no es capaz de expulsar a Drácula Al más allá de la eternidad Si debilización del latigazo estremecedor Bueno, y aquí vienen los manuales Como veis también, ¿eh? Por si queréis tenerlos Bueno Suficiente ¿Vale? Quería un poco enseñar la realidad Aquí tenemos un reproductor de música Ay, perdón Que le he dado al botón que no era En el reproductor de música Veremos distintos temas Vamos a ver Pues por ejemplo Vamos a... Este, a Wake A ver Aquí tenemos Sinking Old Sanctuary Esta... Este tema me parece que sale también En uno de los Castlevania de Megadrive Sí En el nivel de Grecia además Mira, Dance of Illusions Otro tema clásico de la saga Vale, y viene la banda sonora Por lo que veo De todos los Castlevania Que vienen incluidos ¿Vale? Vamos a dar Este, el Harmony of Dixonan Que traje la serie No hace mucho al canal Eh... Sonaba un poco extraño Pero aquí en las opciones Me he dado cuenta De que viene una opción Que pone calidad de la música Alta Algo así Lo tenemos marcado No sé si se notará mucho No Sigue sonando como si estuviera El sonido enlatado Sí, bueno A lo mejor ha mejorado un poco De la versión de Game Boy Advance Pero... Vale De aquí De Aria Sorrow Recuerdo que había una Que era la de Clock Tower Que era una canción chulísima Esta, esta es Y además, mira ¿Se puede pasar para adelante? No Ahí la leche Con los botoncitos El Clock Tower No No nos deja O sea Nos deja ponerla Simplemente Vale Incluso podemos hacer Por lo que veo Podemos hacer una especie de playlist ¿Vale? Esta canción está chulísima De Aria Sorrow Ya está subido Aria Sorrow Ya está subido Harmony Edition Me falta solamente Los Castelvania de Game Boy Advance Circles of the Moon Que no creo que tarde mucho en llegar Ya lo digo Y así completamos Los tres Castelvania De Game Boy Advance Te hará un poquito en arrancar Pero esta canción Está chulísima Por supuesto La banda sonora De Michu Ruyamane Que es Una auténtica máquina Una compositora de Castelvania No de todos los juegos de la saga Pero sí de varios de ellos Sobre todo versiones Metro y Bania Que además También ha compuesto La banda sonora De Del juego Estrella Mauchi Bloodstain Bueno Y viene también La de La de Vampire Kiss Estupendo A ver Vamos con Divine Bloodlines Por ejemplo Muy bien He visto un poquito El Music Player A ver Posibilidad que Usar Versión Americana Versión Europea O Versión Japonesa En cada uno de los títulos ¿Vale? Lo cual está muy bien ¿Vale? Pero nos dice que La partida guardada No puede ser usada Entre distintas versiones Está marcada La Europea Así que Yo voy a dejar La Americana ¿Vale? Y bueno Vamos a probar un poquito De los juegos Mira En la Americana Ya cambia la portada ¿Lo veis? Vamos a ver La de misión Si ponemos la japonesa No vuelve a cambiar La portada ¿Veis? ¿Lo veis? Claro Aquí se llama Vampire Kiss En Japón No sé cómo se llamó Y en América Se llama Drácula X Vale Bueno Pero nos dice Vamos a dejar La Americana Aquí va a 60 Hz O la japonesa No da igual Vamos a probar los juegos ¿Vale? Como los tres juegos Se han ido aquí en Europa En inglés ¿Se me recuerdo mal? Sí Estos juegos no fueron traducidos En español Yo los he traído al español Porque he buscado Paches de traducción De la comunidad ¿Vale? Y de hecho Circles of the Moon Lo traeré en español Venga Vamos a probar Circles of the Moon Vale Aquí tenemos Un menú de pausa Que nos permite Hacer algunas cositas ¿Vale? Por ejemplo El wallpaper Nos deja elegir Entre varios que hay ¿Vale? Este tipo Está muy chulo En Sound Settings Veis Sonidos de alta calidad ¿Vale? Está encendido Aquí en Gadget Setting DDS Gadget On Como no lo he probado mucho No sé qué significa Pero nos dice Que nos muestra Los atributos Del sistema DSS Y las cartas de acción Que se pueden obtener De los monstruos ¿Vale? Pues eso lo vamos a dejar Encendido Porque cuando nos encontremos Con un monstruo Nos va a decir Qué cartas le podemos sacar A ese monstruo ¿Vale? Es una pequeña ayuda ¿Vale? Bueno En controles ya Los tengo configurados Y en opciones de pantalla Bueno Pues simplemente Pixel Perfect ¿Vale? Que se va a ver muy pixelado El juego Full Que ocupe toda la pantalla Pero deforma la imagen ¿Vale? Lo cual tampoco me gusta O la estándar Yo la he dejado en estándar ¿Vale? Ahora vemos Cómo se ve Pixel Perfect Pero ya digo Si ya se está viendo La imagen muy pixelada Imaginaos Vale A ver Con unas veces Un botón va a confirmar Y otros otro No tengo ninguno ¿No? Venga Pon New Game Y le ponemos Venga Suficiente Ahora Recuerdo que tenía una intro Que nos ha acabado Un pequeño texto Y tal Que nos contaba un poco Se trata de Estamos en 1830 Bueno Esto no sé Si me dejará pasarlo A ver Estoy viendo Aquí me deja capturar ¿Vale? No No me deja pasarlo ¿No? No Porque aquí volvemos Y no hay opción De pasarlo para adelante No Vale Por cierto El muñequito Que sale en la pausa Es el Un enemigo Que sale en área O zorro Que es El cronomago El cronomago Que me acuerdo Que había que sacarle Un arma Para poder Paralizar a los enemigos Bueno Bueno Increíble Bueno pues Así se ve el juego Como veis Muy muy pisalaz Un juego de Game Boy Advance ¿Vale? Aquí no hay filtros Que como yo Por ejemplo Que he puesto En mi serie Se ha puesto algún filtro Que otro Y quieras que no Mejora la imagen Aquí no hay filtro Ninguno Aquí es la imagen Al natural ¿Vale? Eso sí Bueno Lo único que me parece Que le han puesto Un filtro Como de alta definición Pero Pero lo que es Los gráficos Los han dejado Totalmente episelados Que están Camila Y Drácula ¿Vale? Camila es la responsable De la resolución de Drácula En esta entrega Y curiosamente Aquí Jugamos con un chico Nathan Que no es un Belmont Curioso ¿Vale? Un juego que Bueno De la sala De Game Boy Advance Dicen que es el peor A mi es el que menos me gusta ¿Vale? Aun gustándome el juego Creo que es un buen Castlevania Pero Sobre todo A nivel La cronología Me parece que el propio Eh El propio creador Creo que dijo Que no le incluía La La cronología Oficial Bueno No sé Cosa de ellos ¿Sabes? Nosotros vamos a jugar Con Nathan Que es el personaje Este a la izquierda Ahora mismo El otro es un amigo Que tenemos Con el que nos seguimos Encontrando Durante la partida Muy al estilo Como era Machine En Harmony Vision ¿Vale? Hugh se llama Bueno Esto lo voy a pasar rápido Porque lo que queréis ver Es como ¿Qué tal es el juego? Venga Bueno Al principio No podemos ni correr ¿Vale? Porque no hemos todavía Encontrado el item Tenemos simplemente Vale Ahí lo veis Mira Skeleton Bomber ¿Ves? Te dice A ver qué carta Nos puede dejar este Y nos pone una integración La salamandra Vale Nos ha salto una carta Ya sabéis que En En Circo de Moon Es un sistema de cartas Lo que lleva el juego Ya lo Lo explicaré más a fondo Cuando hagamos la serie ¿Vale? Mira veis Ya nos aparece ahí La cartita Skeleton Bomber Vale Entonces entramos en el menú Con el botón Select Nos vamos a DSS Que es el sistema de cartas Espérate Eso es Y aquí tenemos La carta de salamandra Se trata de combinar Una carta de acción Con una de atributos Y tendremos distintos efectos De momento Como solo tenemos esta No tenemos ningún efecto ¿Vale? Todavía no podemos Ni correr Ni siquiera ¿Eh? Chicos Cada combas Más adelante Iremos encontrando objetos Que nos doblecarán Nuevas acciones Para Nathan Como el doble salto El correr El poder arrastrarse Con un barrido Que todavía no lo tenemos Desbloqueado Pero ya digo Como le voy a hacer serie A este juego Ya tendremos tiempo De explicarnos Entonces no No vamos a jugar mucho Aquí en sí Tenemos una habilidad Que nos permite Empujar las cajas Pero no la tenemos todavía Lógicamente Y no No puedo correr Hasta que no consiga la carta Así que hay que ir andando En la tecla del menú Podemos cambiar Algunos Podemos usar algunos itens Y equiparnos Incluso Aquí Directamente usarlos ¿Vale? Y aquí Pues De momento No tenemos nada Para equiparnos Así que Pero bueno Tenemos unas estadísticas Podemos Subir de nivel Para aumentar la vitalidad Y demás Vale Ahí todavía nos hemos sacado La carta Aquí tenemos la típica habitación Para guardar Y no vais a seguir Mucho más chicos Porque ya os he dicho Que voy a hacer una serie Así que es tontería Continuar Lo que vamos a hacer Es salirnos Nos vamos aquí Y nos vamos a Endgame Ahí Unas veces Unas veces es el botón Otra es el B Para confirmar Y vamos a probar A Armory Odisonan Que bueno Armory Odisonan Joder con el botón De confirmar Armory Odisonan Subí la serie hace muy poco Al canal Hace Cosa de un par de meses Yo creo que fue Y además está en español Se ve algo mejor Porque le apliqué Algún filtro Y demás Vale No tengo ningún registro Nos vamos a llamar A Para que lo veáis un poco Bueno Dice que 50 años 50 años han pasado Desde que Se hay Monbermon Acabó con la maldición De Drácula Y demás Bueno Sobre decir Que este juego Cronológicamente Está mucho más Atrasado en el tiempo Que otros Vale De hecho 50 años después Del Castlevania 2 De NES Que se dice pronto Vale Esto no nos deja pasarlo Por lo que veo Tenemos que aguantarnos Toda la chapa Armory Odisonan Que es un Castlevania Que a mí me gustó mucho Vale Tendréis la serie completa Además conseguimos Todo lo que había que conseguir Incluso creo que tuvimos El final bueno No estoy seguro de todo Pero creo que sacamos El final bueno Consiguiendo Todos los corazonables De esas Esas alas que había que decorar Y un juego que a mí Personalmente me gustó mucho Un buen Castlevania Yo lo considero Un buen Castlevania Jugamos con Juste Belmont Esta vez sí jugamos Con un personaje Que es Belmont Que le estuvimos llamando Nosotros en la serie Que subimos a canal El primo de Alucard Lo del primo de Alucard Es porque El parecido a Alucard Es enorme Vamos Es un calco de Alucard No se han esforzado Mucho con el diseño Aquí Y como os decía Un gran Castlevania Que la gente Lo tiene un poco Como No sé Como apartado No voy a decir Como olvidado Pero sí Un poco apartado ¿Vale? Yo creo que diría Que de los tres Es el menos conocido ¿Eh? Bueno Aquí estamos con Juste Solo utilizamos El látigo En este juego No podemos usar Espadas Y demás Como si podemos hacer En Arios Oro Por ejemplo Entre otras cosas Porque Juste Es un Belmond ¿Vale? Y al ser un Belmond Pues usa látigos ¿Vale? Lo que sí podemos hacer Es conseguir distintos látigos Que nos dan poderes diferentes Vale Aquí lo único Que tenemos que hacer Es subir de este bicho Hasta luego Pues el pisolado El pisolado es brutal Es brutal Y no estamos En el En el modo Pisilperfect Pero el pisolado es brutal Bueno La entrada Vale Ahí tenemos el mapa Muy bien Tampoco voy a entretenerme Mucho aquí Porque ya Habiendo Estado subida La serie al canal No vamos a entretener Prefiero entretenerme más Por ejemplo En Vampire Kiss Que es el juego Que todavía no hemos salido Pero bueno Para que os hagáis una idea El juego está en inglés Los tres Los cuatro juegos Bueno Es que el otro Ni siquiera se ha hecho una traducción Porque tampoco Tiene mucho texto El Vampire Kiss Entonces No se ha hecho Ni siquiera traducción En ese juego ¿Vale? Aquí tenemos el típico menú Para equipar objetos Y demás Tenemos un brazalete Aquí podemos poner la armadura Sube la defensa Y demás Bueno Pero todo esto Ya lo habéis visto ¿Verdad? Entonces No voy a seguir Porque la serie está subida Y es tontería Nos vamos a en game Y voy a enseñaros Un poquito a Aria Soulbook Que este le probé un poquito El otro día Y este tiene una ventaja Interesante ¿Vale? Vale Eh... Game Start A ver Claro Al cambiar las versiones americanas Pues no me ha detectado Espera Vamos a hacer una cosa Nos vamos a salir un segundito En game Sí Bueno Vamos aquí Vamos a cambiar La versión Vamos a poner la propia Y ahora aquí Sí tengo una partida Que lo estuve probando El otro día un poquito Como veis El juego salió en inglés En francés Y en alemán Pero De los españoles Ni se quisieron acordar Así que nada Vale Nada Tengo nada 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 jugado ¿Vale? Bueno Para mí De los tres que aparecen En este cartucho El mejor sin duda Este Aria Soulbook Uno de los mejores Además de De la saga En el tema de Metro Ibania A mí me encanta Este Aria Soulbook Tengo pendiente De traer Su segunda parte Que ya salió Para Nintendo DS Se llama Down o Soulbook Que también está muy bien Vale Y aquí sí tenemos La posibilidad ¿Vale? De equipar Distintas armas A Soma Entre otras cosas Porque Soma no es un melmo Es la reencarnación De Drácula ¿Vale? Aquí podemos poner Por ejemplo Una espada corta Tenemos una túnica ¿Vale? Y aquí no hemos conseguido Ningún objeto Aquí por ejemplo Cada vez que matamos A un enemigo Nos dice Si le hemos sacado El arma A esos dos por ejemplo Tanto al cuerpo azul Como al buer No le hemos sacado El arma ¿Vale? Con lo cual Nos aparece Como que no Ahí no puedo hacer nada Porque no tengo la habilidad Nos aparece como que No le hemos sacado el arma ¿Vale? Es una pequeña opción Recordatoria Que bueno Si nos encontramos Un enemigo Ah pues De ese tengo el arma Y tal Pues ahí no lo indica ¿Vale? Ya está Lo demás en opciones Es todo exactamente igual ¿Vale? Y además la serie Yo ya la tengo subida Entonces tampoco me voy a Entraer mucho en este juego Solo quería que lo vierais Un poquito Mira por ejemplo Al murciélago Si nos aparece Como que le hemos sacado El arma ¿Vale? Vamos por aquí Y nada Para que lo veáis Un poco Simplemente Porque ya digo Teniendo la serie Subida al canal Es tontería Darle más vueltas Os vais a mis listas De reproducción Y ahí tenéis todo Muy bien organizado Y podéis ver Tanto este Como Harmony Si os queréis Tragar la serie De cada uno ¿Vale? Ahí tampoco Podéis pasar Porque no tengo El salto Así que de momento Teníamos todo el patrón Pero yo no voy a seguir Porque Es innecesario A ver Una vez es el botón A Y otras veces es el B Macho Bueno Vamos con este Que es Vampire Kiss Que este sí que no Le he probado Que este se salió Para la Super Nintendo De 16 Beats Y este juego En realidad Fue una especie de Adaptación alternativa Por llamarlo así De alguna manera Del Castlevania Rondo Blood Que ese sí que es Un Castlevania Muy bueno De la versión Slaser ¿Vale? Aquí han hecho una cosa Muy rara Y es que hicieron Una especie de Conversión Pero Que la idea Casi parece un juego nuevo Del Rondo ¿Vale? Ok Vale Este es El clásico Desarrollo del Castlevania Ya sabéis Vamos avanzando Por niveles Y creo que son Siete niveles En total ¿Vale? A ver los botones Este es el salto Uh, que lento va este No notáis que va Muy lento el juego Esto es porque Es la versión europea Y llegaría seguramente A 50 años Vamos a ver Si me salgo Y pongo la americana Por ejemplo O la japonesa Quizás mejor americana Que la vamos a aprender mejor Ponemos la americana Y ya veréis Cómo va a ir más rápido El juego Vale Aquí se llama Castlevania Dracula X Ya sabéis La manía de cambiar El nombre a un juego Que luego te vuelve loco Cuando lo quieres buscar En otra versión Venga Bueno Quizás un pelín más Pero tampoco más Yo creo que a lo mejor Este juego sí En Europa sí Llegaría A 60 años Bueno Es un Castlevania clásico ¿Vale? De estos de ir avanzando Ir acabando con enemigos ¿Vale? Recordemos que este juego En sí Es una especie de bonificación Que nos dan ¿Vale? Por comprar la Advanced Collection O sea que viene incluido Así diciendo ¿Vale? Pero sí Yo le Le aplicaría un poquito Más de velocidad Y no le vendría nada mal Al juego Toma Hachazo para ti Mira Dos huesazos Me ha metido El condenado Y otro para ti ¿Eh? Pero bueno ¿Le atraviesa el hacha? ¿O qué? Hasta que sale de ahí Mira que esconde el juego Es que Es que es muy condenado O sea Si está el murciélago posado Y tú le tiras un hacha El hacha la atraviesa Y no le hace nada Solamente le puede matar Cuando está volando Al condenado Por cierto Con la tontería Tres toques ya me han dado Y me han dejado Tiritando la barra de vida Ese me la va a liar El murciélago ese Me la lía Creo que en este juego Podría correr No sé si Richer Puede correr En este juego Ya le digo Este es Este Vampire Kids Que por cierto Es un juego Que actualmente Está muy buscado No salieron muchas unidades Y es Un juego Muy caro de conseguir Ya lo digo Si sois coleccionistas Y buscáis el original De Super Nintendo Os va a costar una pasta Eh chavales Porque salieron Muy poquitas unidades Ahí está Nuestra cruz fantástica Genial No pasa nada Cogemos el pollito Mucho mejor Con el pollito Ahora es importante Que las cabezas De Medusa No nos tiren abajo Si no De nada sirve el pollo En el rondo Creo que si se podía correr Por lo menos jugando En Symphony of the Night Con Richer Ya sabéis que Symphony of the Night Es la continuación Del rondo Que por cierto Ahora que lo digo Eh No he subido todavía El Castlevania de PSP Dracula X Chronicler Donde viene el Symphony Viene el rondo Y el remake del rondo Si quiero traerlo también A ver Es lo de siempre Traer quiero traer Muchos juegos Pero luego el tiempo Pues no me da la vida Para tanto No me da la vida Lo que si os pediría Si estáis viendo este vídeo Que me dejéis en comentarios Que entrega os gustaría ver De la saga En el canal Vale Ya sabéis que a mi La saga me gusta mucho De hecho agradezco un montón El regalo que me ha hecho Álvaro El poder tener estos juegos En versiones físicas No lo tenía Entre otras cosas Porque Game Boy No la he coleccionado yo nunca Y cuando he jugado He tirado siempre de emulación Para Game Boy Si que la tuve en su momento Ya que Era muy pequeño Pero Los que se van a ir aquí Muy a más Por ejemplo Los conocí después ya A través de la emulación A ver Que viene ahí un Notas Que nos quiere escoger Recuerdo que este juego Tiene Al igual que el Rondo Tiene como Una especie de doncellas Que puedes rescatar Que te muestran caminos Y rutas alternativas Que bueno La verdad que le aporta Regularidad al título Que está muy bien Bueno y creo que viene El jefe primero El primer jefe ahora Si No No voy a coger El hecha teniendo la cruz Lógicamente Me quedo con la cruz Sin duda Que luego Como Castlevania A ver Como Castlevania No está mal este juego El Vampire Kid Pero claro Lo comparas con el Rondo Ay amigos Toma Unas crucecitas Que yo por cierto El Rondo No lo he O sea El Rondo El Vampire Kid Me está poniendo la pila En nuestra amiga Te voy a matar a crucecitas Eso es Aaaaaaah Me ha matado A mí No sé si en este juego Tenemos el El especial En el que golpeamos En el que hacemos Como Elite and Crash Que creo que si lo tenemos Elite and Crash El control debería aparecer Si tenemos Elite and Crash Si Elite and Crash Con la X Vale Pues ahora probaremos Elite and Crash A ver que tal Porque este juego Yo personalmente No lo he jugado nunca Es la primera vez Que lo estoy poniendo A ver A ver Uy va Es imposible esquivar Está ahí la cosa El patrón es Esperar a que nos tire el fuego Y no saltar hacia adelante Porque si salta Como él también se tira Creo que hemos acabado con él ¿No? Sí Por los pelos Sí Nos sale la típica esferita Donde nos dice Que hemos completado el nivel Y nos da el password Que son estas luces Hechas de colores Dos rosas abajo Con un azul Tres azules Amarilla Verde Azul Ese sería el password Para empezar ya directamente Desde el nivel 2 Bueno Pues Voy a jugar A ver A ver Todos estos juegos Es conocérselos ¿Vale? Como no te los conozcas Son juegos muy difíciles Que de primeras Y además con el control Que tiene Richard Que yo esperaba un control Un poquito más fluidete Lo de que te den un toque Que salte para atrás Richard Es una jodienda Por los pelos Por los pelos chicos Aunque me han dejado gritando Lo bueno es que ya Si nos matan Empezaremos de ahí Voy a hacer el item crash Que por cierto Con la tontería No lo he hecho A ver qué hace Cruce para todos los lados ¿Vale? Y se ha comido Diez corazones He disparado Y luego cuando intenta saltar Como la animación Es tan lenta No me ha dejado Bueno pues ya está chicos No salimos Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Solo quería enseñaros Un poquito El regalito De De nuestro amigo Álvaro Las portadas La verdad que están muy chulas Y por mi parte Nada más Como siempre os digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Os mando un saludo Si no habéis visto el vídeo anterior Feliz de fiestas Y que lo paséis muy bien Con vuestros seres queridos Y nos seguimos viendo Por el canal ¿Vale? Cuidaros mucho amigos ¿Vale?